De hoy vamos a hablar de aumento de busto, básicamente lo único que tenemos disponible actualmente para aumentar el tamaño del busto básicamente son los implantes de solución salina y los de silicón. Los implantes de solución salina tienden a estar en desuso ya que la compañía nos envía una bolsa de silicón desinflada y a través de la cual se inyecta la solución para rellenarlo. Estos implantes tienen la desventaja que pueden desinflarse gradualmente. Estos implantes el 30% a los 5 años puede ir fugándose y desinflándose la salina. Los implantes de silicón actualmente tienen muchas ventajas, tienen más garantía, las cápsulas son más resistentes y al final de cuentas tienen más durabilidad con una consistencia más natural. El procedimiento va a depender de qué es el tipo y el tamaño de busto que tenga y que quiera el paciente. Si un paciente tiene un busto pequeño, no hay cantidad de tejido mamario, generalmente nos vamos por abajo del músculo. Si hay cantidad suficiente pero está caído, hacemos una combinación de levantamiento. Posiblemente lo más importante para mí es conocer las expectativas muy claras de mi paciente. Yo les invito a que traigan fotografías de un busto que a usted le guste y el cirujano con su habilidad técnica y experiencia logrará escoger qué tipo de procedimiento o implante será el más adecuado para que usted tenga justo lo que está buscando. Recuerde, trate solo con un cirujano plástico certificado, lo invitamos a una consulta, visite nuestra página de internet y será un placer atenderlos.